Muy buenos días compañeros, nos encontramos desde el Parque San Ignacio, en donde la Policía Metropolitana se prepara para el acompañamiento que realizará hoy durante el partido de Colombia contra Costa de Marfil a las 11 de la mañana. Nos encontramos con el General Nicolás Muñoz. Buenos días General, cuéntenos sobre este dispositivo de seguridad que tendrán hoy. Sí, buenos días. La Policía Nacional de la mano de todas las autoridades ha dispuesto en el día de hoy un operativo especial para cubrir esta fiesta deportiva. Tenemos una adición de 580 policías de las diferentes especialidades que vamos a estar en los diferentes lugares de la ciudad, brindándole seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos. El llamado que está haciendo en el día de hoy la Policía Nacional es que disfrutemos en paz, en tranquilidad, en calma y sobre todo respetando al otro. Bueno, pues esta es la información que nos da el General Nicolás. Además de esto, les contamos que hoy se realiza el lanzamiento de la aplicación Cuadrante Brasil, la cual permitirá que todos los colombianos tengan contacto directo con los policías que se encuentran en Brasil. Esta es la información que se presenta desde el Parque San Ignacio. Sigan compañeros en estudio, muy buenos días.